Hola, soy Toño, coordinador de restauración de América 7. Después de varios imprevistos y que paramos la plantación, el día de hoy reanudaremos esta actividad en América 7. Esperamos establecer una meta de 25.000 árboles diarios para poder alcanzar nuestra meta de 2.1 millones. Veremos cómo nos va. Para nuestro reto del día de hoy de las 25.000 plantas, contamos con 55 personas divididas en 4 equipos. Cada persona sembrará alrededor de 450 plantas. Tenemos de aquí hasta las 2 de la tarde para lograr nuestro reto. Bueno, acá me encuentro con el equipo de verificación. Son las 9 de la mañana. ¿Cuántos árboles llevamos plantados? Pues hasta ahorita en Trimapper yo tengo registradas 4.000 plantas. Aún nos falta 21.000 más por sembrar, pero aún es muy temprano. Bueno, acá estamos con Jesse, quien está comenzando su última línea. Son las 1.30 de la tarde. Parece que hemos alcanzado la meta. Bueno, acá estamos con el último equipo. Hemos logrado nuestra meta. Hemos alcanzado las 25.000 plantas el día de hoy. Muchas felicidades equipo. ¡Aplausos! Hemos alcanzado las 25.000 plantas el día de hoy. ¡Gracias!